DJ Matías Trejo, en acción ¡Un asentimiento! Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón se pone triste Contestando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté Pensando en vos Y en mi reloj Las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás En una estación te lloraré Igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas Puro movimiento DJ Puro movimiento Román, tú sabes que la amo Y yo la quiero también Román, que es malo Soy el aire que ella respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El principio que ella esperaba No, 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 no Román, no, y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas Lárgala que mi pena Román, no, yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Déjala, déjala, déjala Ay, Manu, déjala Ay, Román, sabes que la amo Y eso, amor, no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no Puedo olvidarlo Y eso, amor, no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ella respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad El príncipe que ella esperaba Y no sé que yo seré el dueño de su corazón Pero con él lo alcanzas Y tiene acá la vida que no soy yo Miro al espejo y no soy el mismo hombre que ayer Te hizo promesas de amor Te entregó toda su pasión Mi imagen cambió por culpa de mi corazón Te ha cometido un error Al pagarte con traición Hoy mi vida ya no puede cambiar Porque otra mujer Porque otra mujer ocupa tu lugar Escucha y baila Ya no soy el mismo hombre que ayer Ya no soy el mismo de ayer Ya no soy el mismo de ayer El que sentía a tu lado placer El que lloraba El que lloraba cuando tú no estabas El que reía cuando tú lo hacías Pero todo cambió Pero todo cambió Ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar Pero todo cambió Ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar Escucha Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Tu triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mi Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Yo te lo digo dos Y te repito tres En solamente una Y vete de una vez Mas no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando despierta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo Que nunca Volverás Y ahora comprendo Que nunca Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mi Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Nunca te supiste adaptar al sistema Fuiste muy rebelde Y muy grosera Nunca te traté Como una cualquiera En mi corazón Tu fuiste la primera Estando en el país O estando allá afuera Sale por la puerta Comienza mi condena El día que regrese Yo te canto Otra plena Nena 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 Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Su mirada Conversa de tristeza Y su alma Sedienta Por amar Se niega Rehusa Olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo Tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que tu eres su estrella Y te quieres ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca mas Es un sentimiento Es un movimiento Es un movimiento DJ Matías Trejo En acción Sigue bailando mi amor Tu sabes Que a mi me gusto Tu dan Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tu sabes que a mi me mismo gusto tu dan Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Oh, oh, déjame probar un poco de tu alegre corazón Porque el mío está triste, de tanta traición Hoy bebí mucho tequila y la vida sigue a mí Ya no siento el castigo mirándote a ti Escucha, Iván Quiero que me des una oportunidad para demostrarte que solo te quiero amar Porque en tu pintura yo puedo ver un amor que en el pasado no pude tener Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento Escucha, puro movimiento es original Déjame comerme todo, este alegre corazón Porque el mío está seco, de llanto y de dolor Gracias a una bella chica, que se fue como llegó Pero viéndote a ti no siento dolor Escucha, Iván En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera ya No sentir tu presencia Oh mi amor, bésame a ti Porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya no sentir tu calor Dos ojitos lo que me van a alumbrar Y es por ti que al amarte yo siento una paz Te doy gracias a Dios porque te conocí Porque aún estás conmigo y yo soy feliz En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Te amo, si sabes que te amo, diar, te amo Sin ti yo no podría estar Te amo una y mil veces más Te amo Te amo, si sabes que te amo, diar, te amo Sin ti yo no podría estar Te amo una y mil veces más Te amo Porque pude nacer muy cerca de ti Porque fue junto a ti que yo descubrí Y así pude entender que si estás aquí Es difícil a tu lado no ser feliz En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no seré feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Y según la moraleja El que no se palma se deja, se deja Sabor, sabroso, a gozar Sabor, sabroso, a gozar Mirela, la negra, baila como se mueve Sin parar Sabor, sabroso, a gozar Sabor, sabroso, a gozar Mirela, la negra, baila como se mueve Sin parar Dale, cuidado, a este ritmo Que no pare de sonar Esta basa que comienza Y esta bola va a bailar Ella mueve la colita Yo la apoyo Venga atrás La bola recién comienza O no te vas a escapar Sabor, sabroso, a gozar Sabor, sabroso, a gozar Mirela, la negra, baila como se mueve Sin parar Puro movimiento mamita Yo soy tu maestro Pienso por señales Fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que no amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pienso por señales de tu cuerpo Yo conozco a cada más íntima parte Como es posible que me digas que no amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando jamás nací vida En mi no encontraste amor Me traía zapatos Lo que romperá tu corazón Cuando a mi moría triste Volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices Te amo el boso antiguo amor Y te lo quieres Yo amas y con él vas a casarte Trata de hacerme sufrir Para que un día te encontrarte Pero mientras mal intentas Mi amor se hace más grande Lo que pedí de tu hermano Te debes resignar Y es ese tipo de consejo Que yo quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito mujer y te alo Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer y te alo Vuelve Que estoy ardiendo demasiado Yo soy tu maestro Que es un buen señal de fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que te digas de no amar Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que es un buen señal de fiel segundo en tu vida Aparte como es posible que me digas de no amar Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos meses como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a ver Mi cuerpo poco a poco va adentrando hasta tus herodios Y lo tierno de tus pies Somos los en tus oídos que te hacían en chicar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo Lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Que es un buen señal de fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que te digas de no amar Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que es un buen señal de fiel segundo en tu vida Yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas de no amar Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama No es normal, no Y cada lágrima que me trata de su vida Está perdida No, no es normal Y el sitio del ataque le duele para la herida Y tengo el sentimiento De que yo la concentro Está sufriendo Vive sufriendo Dime si tú andas sola O dime si has vuelto conmigo Dime si has podido volar El dolor tatuado en tu piel Dime cuándo vas a llorar Cuándo más sufrirás por él Diciendo que el amor Porque aguanto lo más Y cada golpe que te da la vida Se te va Una noche más que la paso Durmiendo a solas Otra noche que me la paso Haciendo solo Un duelo que me acompaña Contando las olas De la vida que se va Cuando se me ha puesto dos Porque contigo se me fue la vida Porque contigo se me fue el aliento Porque el demonio Mi alma está perdida ¿Cómo lo hago yo con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si ha vuelto conmigo Dime si ha podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuándo vas a llorar Cuándo más sufrirás por él Diciendo que el amor Porque aguanto lo más Y cada golpe que te da la vida Se te va Una felicidad Para el amor Para el amor Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes O te vayas La, 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 la Hoy me ama otra mujer La, 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 la Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba a sufrir Ya no quiero más tu amor La, 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 la Hoy me ama otra mujer Hoy se seca nuestro amor Y nadie lo podrá regal Y nadie lo podrá regar Mañana Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Que Cupido llevó Con sus frases de amor Adiós, 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 ad Estoy buscando un amor, que me sepa comprender, que me de su corazón, y a mi lado siempre esté. Estoy muy solo, sin saber que hacer, ando buscando, ese gran querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que me ame de verdad, vivo soñando solo en mi habitación, yo sé que un día encontraría mi amor. ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte, ¿dónde estás mi amor? Quiero verte y amarte. Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que me ame de verdad, vivo soñando solo en mi habitación, yo sé que un día encontraría mi amor. Paso unos días soñando, pensando corazón, de este amor, y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, que dolor, mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Oye, princesa, dame solo unos minutos para enterarte lo que siento. Y de decir en mis poesías por tu causa te llevan mis pensamientos. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado. Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando. Si rebellares de problemas, dame amor, te pido, salves mi alma. Eres una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú usas y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa a quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no estás loco, es un poeta enamorado. Y te dirán que no te miento, no te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Y te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Y te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Y te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Y te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Y te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Y te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Si viene la negra estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra estamos completos, vidito, achapas, cigarrito y sexo Si viene la negra estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra estamos completos, vidito, achapas, cigarrito y sexo DIVECCIÓN Somos cinco amigos y otros de profesión No vamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo La alarma se acciona y lo podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si eso no parece somos todos bonitas Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar DIVECCIÓN CHUTORAL ¡Vive yo! El tren arrebatamos Y en la calle lo bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la supeamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo de una fogata vamos a ser Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí No le digan que yo aquí Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Mosco Sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Y a ella Que se cree que odiosa Juro por mi vida La voy a olvidar Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí No le digan que yo aquí Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Ojo Sírvame otra copa Y esta risa loca Yo quiero bajar Y a ella Que se cree que odiosa Juro por mi vida La voy a olvidar Jepatía Trico Jepatía Trico Jepatía Trico Gracias.